de la ciudad de México. De un azul celestial, así lucirá la imagen de la Divina Pastora durante su procesión el próximo 14 de enero. Espectáculo de colores, tormentas eomagnéticas causan primeros avistajes de auroras boreales en Beijing. Cambio de mando, Osvaldo Guillén y Ramón Hernández, nuevos managers de La Guayra y Magallanes respectivamente. Guiños a la cultura pop, marca española Valenciaga presentó nueva colección con Cardi B como debutante en la pasarela. Noticiero Venevisión Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Buenas noches, Gregorio. Es así, Nelsi. Esperando que hayan iniciado la semana de la mejor forma posible. Esto es ya para revisar junto a ustedes las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. Nicolás Maduro, presidente de la República Cataral, mando que dio el pueblo a través del referéndum consultivo. Dijo que esto marca una nueva etapa para recuperar los derechos históricos de Venezuela sobre La Guayana Ezequiva. El jefe del gobierno acudió al Consejo Nacional Electoral para recibir la certificación de los resultados oficiales del referéndum consultivo. Allí dijo que algunos medios internacionales quieren manchar el referéndum al asegurar que no tiene carácter vinculante. El artículo 70 lo pueden buscar, que dice, son medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de soberanía. El referéndum, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, lo dice la Constitución. El referéndum. Yo les digo a quienes tratan de manchar el referéndum, de desconocer el voto popular, de desconocer a la gente, a la derecha esa proyección móvil, a la derecha financiera y que apoya los intereses de Guyana y no los intereses de Venezuela. Nosotros lo que vamos es parante. Este referéndum es vinculante y acato el mandato del pueblo. El mandato popular es sagrado. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y ayer se manifestó, 3 de diciembre. Y ese es el rumbo que como jefe de Estado tomaré en todas mis acciones y en todas nuestras acciones de aquí en adelante. Según el presidente Maduro, la participación en el referendo fue histórica y supera el 51% y faltan actas por procesar. Elvis Amoroso, presidente del CNE, presentó los últimos resultados del referendo consultivo. Tuvimos una participación importantísima de 10.431.907 venezolanos que participaron en este referéndum consultivo. Pero para que no quede duda y malas interpretaciones por ahí como siempre ocurre, vamos a decir que tenemos 98.16 de la transmisión en estos momentos ya procesada. La pregunta número uno, votos, 10.193.142 con un 97.99% Por el sí, la opción del no, 209.600 con un porcentaje del 2,01%. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, también recibió la certificación de los resultados del referendo. Esto por encabezar el Parlamento e institución que convocó la consulta popular. No es lo mismo ahora pararse frente al plan de trabajo que le corresponde de manera principalísima al jefe de Estado y jefe de gobierno como coordinador de las políticas públicas en Venezuela. No es lo mismo un plan de trabajo elaborado por expertos, no es lo mismo un plan de trabajo elaborado por los poderes públicos del Estado que ese plan de trabajo sustentado en la voz del pueblo que es la voz de Dios que de manera masiva y abrumadora nos dio un mandato que tengan la plena seguridad de que será oportuna y eficazmente cumplido. El jefe del Estado manifestó su agradecimiento a los maestros y maestras del país por las actividades didácticas que realizaron con los niños a quienes aseguró les entregará el mapa de Venezuela completo. Reiteró que se mantendrá en la defensa de la Constitución y en la búsqueda de consenso, siempre en el camino, según él, de la paz, de la serenidad, la paciencia y el equilibrio. Desde la sede del Consejo Nacional Electoral y Flores, Noticiero Benevisión. El gobierno de Brasil afirmó que continúa conversando con las autoridades de Venezuela y Guyana para abordar la disputa territorial por el Esequibo. La secretaria para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Gisela Padován, aseguró que se está hablando en alto nivel con los dos países a la espera de una solución pacífica del conflicto por los casi 160 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. La diplomática no opinó sobre el resultado de la consulta realizada el domingo que respalda la anexión de esa zona al mapa venezolano y reiteró que la consulta es un asunto interno de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia consideró que los resultados del referéndum consultivo del domingo reafirman el respeto a la Constitución. La presidenta del máximo tribunal del país, Gladys Gutiérrez, de igual manera resaltó que este evento electoral es un llamado a la unidad para el resguardo del territorio Esequibo. ...por lo que se instó a la ciudadanía venezolana, fiel a sus raíces libertadoras, para que en el ejercicio de la soberanía real, directa y protagónica, concebida en el texto fundamental de la República Bolivariana de Venezuela, fuera la principal partícipe del inicio de esta loable gesta de protección y preservación del espacio geográfico nacional. Considerando que la celebración de esta masiva consulta popular al amparo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los valores, principios y normas que ésta consagra, como la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la participación popular en las decisiones de trascendencia nacional, constituye una victoria y una determinante muestra de la unanimidad con la que el pueblo venezolano ha decidido hacer valer los derechos de la nación sobre la Guayana Esequiba de forma pacífica y dentro de los cánones del derecho. El TCJ también acordó reiterar su respaldo constitucional a los órganos del poder público. El dirigente político Enrique Capriles Radonsky reafirmó que el conflicto sobre el Esequibo debe ser asumido sin parcialidad política. Luego de ejercer su derecho al voto en el referéndum consultivo 2023, Capriles reiteró que este tema se debe tratar con seriedad. El también exgobernador del Estado Miranda afirmó que el tema sobre el territorio de Esequibo forma parte del acuerdo de Barbados. Capriles instó a la oposición a bailar por ir en unidad a la elección del próximo año. Los integrantes del comando de campaña Venezuela Toda, Génesis Garbet y Héctor Rodríguez catalogaron que la consulta del pasado 3 de diciembre fue la de mayor participación en la historia referendaria del país. Esta aseveración la hicieron durante la entrega del último balance del referéndum consultivo por el rescate del territorio Esequibo, asegurando que fue una de las campañas de mayor debate entre los sectores de la sociedad. En Venezuela, cuando el pueblo habla, todas las instituciones están obligadas a obedecer ese mandato. A partir de ahora tiene que generarse un plan de desarrollo, un plan de trabajo que haga que todas las instituciones cumplan lo que ayer dijimos los venezolanos y las venezolanas. Ya tú generabas algunas ideas, pero tiene que haber un plan de atención a la población que hace vida en el ahora Estado Guayán Esequibo, un plan de desarrollo para su mar, para su tierra. Expresaron que las relaciones humanas deben caminar hacia el pacifismo y para los integrantes de Venezuela toda, fue una de sus máximas trabajar en la unión de los ciudadanos en una sola visión de soberanía. Nuestro pueblo hoy conoce las razones históricas, pero la lucha por el Esequibo y el mandato, el que 10 millones de venezolanos y muchos otros venezolanos hayan manifestado, el entender que este tema trasciende problemas políticos, peleas estériles, que nos lleva a una gran convocatoria de que el sentimiento nacional elevado, de que la unidad nacional elevada es el gran paso, es la gran herramienta para construir un país que también estamos soñando y que queremos seguir construyendo en paz, con dignidad y con igualdad para todos y para todas. Apuntaron además los representantes de Venezuela toda que es necesario que los ciudadanos aprendan a trabajar en conjunto los temas como la seguridad, la salud, el bienestar social, así como la superación de las sanciones internacionales. Luego de la realización de este referéndum consultivo, los integrantes del comando de campaña Venezuela toda, Génesis Garbet y Héctor Rodríguez afirmaron que queda de parte de las instituciones del Estado comenzar proyectos de desarrollo territorial y programas de inclusión ciudadana para los habitantes del ahora nuevo Estado Esequibo. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. Mercedes Malabé, coordinadora de la formación del Instituto de Políticas Públicas y FEDEP, aseguró que el mecanismo de habilitación del Tribunal Supremo de Justicia es una ventana de oportunidad. Tras darse a conocer que el Reino de Noruega anunció que los dirigentes venezolanos inhabilitados que aspiren a presentarse como candidatos a los próximos comicios de 2024 pueden solicitar la revisión de sus procesos ante el alto juzgado, Malabé indicó que solo hace falta que el Gobierno Nacional reconozca este procedimiento y a ambos sectores políticos del país establezcan compromisos. La dirigente política resaltó que existe un precedente con el caso de Manuel Rosales e invitó a que los inhabilitados acudan a la sala del TSJ. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, desestimó que algunos dirigentes de oposición duden de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Es que hay gente, yo siempre he dicho que la oposición, esa radical, radical no, reaccionaria, es acaparadora. Acaparadora, eso es acaparadora, lo que sea, hasta la estupidez la acaparan. Ayer salió el CNE y dio unos resultados y salieron ellos a interpretar los resultados, como que el CNE cada vez que hay una elección da resultados distintos. No, que no fueron, ¿cómo se llama? Votantes y no votos. Estos números son inobjetables, son inobjetables. No tienen, no hay dudas de estos números. Más del 50%, 51% de la población venezolana, así se expresó. Cinco preguntas, cinco respuestas. ¿Cuál es la narrativa opositora en este momento? Bueno, comenzaron con la estupidez de Caprile, pero eso no pegó. Pobrecito. Caprile lo único que puede sembrar es cizaña, pero no siembra ni dudas en este caso. No pegó, porque es muy estúpido el planteamiento. Y Luis Vicente León ya recogió, ¿eh? No, ahora tienen que explicar, no sé, está... Lo que le interesa es hacer su negocio. Hay otros que son un poco más descarados, ¿no? Son un poco más descarados porque dejan claramente que están cumpliendo órdenes de sus jefes. Cabello se refirió al reciente anuncio de las inhabilitaciones que revisará el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, eso es una instancia, ellos dirán, luego de evacuadas las pruebas, dirán si sí o si no. Pero tienen que ir. Tienen que ir. ¿Y de dónde viene eso? Porque Venezuela sí cumple con lo que se compromete. El acuerdo de barbado está ahí, eso dice. Ojalá así lo entendieran los que hasta ayer decían que ese tribunal no los iba a juzgar. Los que hasta ayer decían que esa contraloría no iba a actuar porque ellos no la reconocían. Esa es otra gran victoria para las instituciones, porque eso es lo que dice el acuerdo de barbado. No dice respeto a las instituciones de Venezuela. No dice respeto a las instituciones de Estados Unidos o del Reino Unido. El que vayan al TCJ, el que tengan suerte, les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor para que resuelvan su problema. Estas declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cambiamos de tema. El mercado farmacéutico de Venezuela creció 6.4% desde enero hasta octubre del presente año. Esto en comparación al mismo periodo, pero del año 2022. De acuerdo a la Cámara de la Industria Farmacéutica, unos 173.09 millones de medicamentos fueron puestos en el mercado hasta el décimo mes del año. Mientras que durante el mismo laxo del 2022, se distribuyeron unos 162.56 millones en las farmacias del país. Las cifras de CIFAR refieren que el mercado creció 18.9% en octubre, en comparación con el mismo mes del año pasado. Al pasar de 17.55 millones de medicamentos a unos 20.87 millones. La Cámara Farmacéutica pidió a las autoridades acceso a financiación bancaria, creación de leyes que protejan la industria y reducción arancelaria para la importación de materias primas. La Cámara de Comercio de Ureña en el estado de Táchira sostiene que la falta de energía en la frontera ha condicionado la producción nacional y ha disparado el éxodo de la mano de obra hacia Colombia. Lo preocupante para el sector es que gran porcentaje de esas personas son captadas por grupos delincuenciales en Cúcuta. El parque industrial en Ureña opera 50% de su capacidad instalada por falta de energía. Hace más de una década en frontera habían unas 10.000 empresas productivas. Hoy quedan 1.000 según voceros del sector. Se nos están yendo para la hermana república. Estas personas pueden conseguir o no conseguir trabajo. Pero ¿qué sucede? De que si estas personas no encuentran trabajo en este país, son captados por grupos irregulares donde ellos, pues lamentablemente por la necesidad, pues están en esa situación de poder conseguir ese... O sea, es un problema social. Empresarios denuncian que solo cuentan con energía la mitad del día. Para el sector, comprarle electricidad a Colombia sería a largo plazo y necesitan con urgencia solución. La energía eólica es una propuesta viable. Bueno, la compra a Colombia de energía se ha planteado en diferentes partes porque tenemos la conexión San Mateo. La conexión San Mateo-Corozo. Pero hay que analizar ese proyecto. Hay que analizarlo porque la energía en Colombia tiene un elevado costo. Además, el vocero de la Cámara de Comercio de Ureña pidió a la empresa nacional publicar el cronograma de distribución de cargas para la organización a diario de los sectores productivos. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero, Benevisión. La Cámara de Comercio de Valencia informó que tras la caída del 10% de las ventas, tuvieron un repunte en los últimos días. El vocero del sector comercio destacó que los rubros que más se están vendiendo son los propios de la época decembrina, como calzado, vestuario, juguetes y alimentos. Noviembre es un mes que cayó 10% contra octubre. Sin embargo, los primeros días de diciembre ha habido un repunte importante, interesante. Asumimos que este repunte es fruto del pago, sobre todo de bonificaciones o utilidades. Suponemos que es del sector público porque en su mayoría las compras han sido por punto de pago. Explicó que aun cuando hay mayor circulación de dinero, los consumidores han estado muy cautelosos a la hora de comprar, por lo que los comerciantes han tenido que promocionarse con descuentos y ofertas para atraer clientes. Una oferta nueva que está en el mercado es el financiamiento. Y vemos tiendas que ellas mismas otorgan financiamiento. Y eso es una ventaja para el consumidor porque no tiene que desembolsillar de una sola vez el dinero. También lo podemos ver en aplicaciones que te permiten tener financiamiento y en muchos comercios que están vendiendo por abono. El presidente de la Cámara aseguró que todos los comercios de la ciudad están bien abastecidos, con una gran variedad de productos, marcas, bienes y servicios. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Durante la cumbre del cambio climático COP28 que se realiza en Dubái y Emiratos Árabes Unidos, 60 países, entre ellos Venezuela, acordaron apoyar el empoderamiento económico de las mujeres y asociarse para asegurar una transición energética sensible a los temas de género. Esto incluye un paquete de compromisos y acciones en temas de información y documentación, finanzas e igualdad de oportunidades ante la crisis climática para que las naciones firmantes pongan en marcha durante los próximos tres años antes de la COP31, donde se revisará el pacto. El acuerdo se fundamente en que, según la Organización Internacional del Trabajo, 1.200 millones de empleos, casi 40% de la fuerza laboral de todo el planeta, están en riesgo debido al calentamiento global y la degradación ambiental. En ese sentido, las mujeres serán las más afectadas por esta crisis debido a su alta representación en sectores particularmente sensibles al cambio climático. Respetar los derechos de las personas con condiciones especiales no solo es una cuestión de justicia, sino también de reconocimiento, porque muchos de ellos han dejado grandes huellas en la humanidad. En la música, recordamos que el cantante italiano de ópera Andrea Bocelli perdió completamente la visión, pero ha vendido casi 100 millones de copias de sus discos. Quizás, quizás, quizás. Mientras que en nuestro país, la delegación venezolana que participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, se trajo a casa un total de siete medallas, tres de oro, dos de plata y dos de bronce, así como 17 diplomas paralímpicos con la abanderada nacional Isabel Ibera, quien se convirtió en la atleta local con más preseas en la historia de la selección, a quienes honramos en el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. La displegia, espática y físico-motora en miembros inferiores no ha impedido que Donis Magallanes, oriundo de Huarico, sea egresado de la Universidad Simón Rodríguez, con licenciatura en Administración Mención Mercadeo. Actualmente cursa el quinto semestre de la carrera de Comunicación Social y sueña con ser productor de televisión. Yo soy el tipo de persona que cuando me propongo algo en la vida, lucho y lucho a pesar de las dificultades, lo logro. Y para los estudiantes o cualquier persona que se trase una meta en la vida, le digo, no se pongan barreras. Benevisión también ha normalizado los entornos de diversidad, tal es el caso de Hernán Zambrano y William Castellano, quienes vieron una oportunidad de crecimiento laboral pese a tener discapacidad auditiva. Tengo 43 años trabajando acá en la empresa, actualmente en el área de motorizado, entregando las correspondencias. Ha sido mi único trabajo acá en Benevisión, ha sido mi única oportunidad laboral. No he tenido ningún otro empleo, siempre he estado acá fijo en esta empresa de Benevisión y me ha ido súper bien, excelente. Yo no escucho, tengo esa discapacidad auditiva, sin embargo, todos me han apoyado de una manera excelente, de verdad me siento a gusto. Les aplaudo por eso. En este día, lo más importante es seguir dejando precedentes para que se eliminen todas las barreras sociales y por el contrario, seguir promoviendo ambientes más inclusivos, de respeto y de diversidad, como es el caso de Hernán y de William. Guiana Vázquez, Noticiero, Benevisión. ¿Qué mensaje tan importante, sobre todo en un mundo y en una sociedad, que todavía está debatiéndose cómo establecer y cómo lograr una verdadera inclusión, comenzando con la terminología correcta? La conmemoración es discapacidad, pero poco a poco ha ganado mayor espacio que los términos discapacidad y minusvalía, ganado el término diversidad funcional. Así que esperemos que se genere una verdadera inclusión hacia todos estos grupos de personas muy valiosas que logran grandes cosas día a día. Un ejemplo de que la barrera usualmente se la pone a uno mismo, mucho más de cualquier condición que puedas tener. Vamos a hacer una primera pausa. Al regreso, más información en su Noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión Continuamos con más información en su Noticiero Benevisión. En Perú, al menos nueve personas fallecieron y 20 resultaron heridas en un ataque registrado este fin de semana en una minera de la provincia de Patás, en la región La Libertad, por lo que siete personas fueron detenidas, entre ellas dos venezolanos. De acuerdo con agentes, los arrestados serían miembros de una banda criminal dedicada a la minería ilegal, extorsión y al sicariato. Según la Fiscalía, en la madrugada del sábado, la mina sufrió la incursión de un grupo de delincuentes armados que se enfrentó con el personal de seguridad y tomó inicialmente de rehenes a cuatro personas. Investigaciones preliminares señalan que el crimen estaría vinculado a mafias de minería ilegal. Tras la situación, un contingente de unos 230 agentes de policía se mantendrá en la provincia donde ocurrió este hecho. En México, una persona ha sido detenida por su presunta vinculación con la muerte de la venezolana Maica Torres Obelmejías, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 1 de diciembre en la ciudad de Jalisco. La Fiscalía local informó que el cuerpo fue hallado tras un cateo en una finca en la que también se localizaron objetos como un teléfono, un morral y una tablet como parte de las investigaciones para esclarecer su desaparición. Torres, de 38 años de edad, fue vista por última vez en el municipio de Chapala cuando se dirigía a trabajar. Se conoció que se le practicará la necropsia para esclarecer las causas de su muerte. La víctima, oriunda de Okumar del Tuy, era cantante y productora radial. Familiares y amigos exigieron justicia y han solicitado apoyo financiero para repatriar su cuerpo desde el estado de Jalisco a Venezuela. Una mujer asesinó a su comadre luego de que ésta le cobrara una deuda de 500 dólares. Yadriani Briseño, de 30 años de edad, se negaba a pagar la deuda. El día del suceso, citó a su comadre Jocelyn Yanire Morillo Marván, de 29 años de edad, en una casa abandonada. Una vez en el lugar, se generó una discusión entre ellas y Briseño golpeó a Morillo con un bloque de arcilla en el rostro. Una vez quedó inconsciente, la golpeó con una pala, la amarró, roció con gasolina y prendió fuego. Yadriani Briseño huyó del lugar y se llevó al celular de su víctima. Luego de la confesión, la mujer fue aprendida y puesta a la orden de la Fiscalía número 32 del Ministerio Público del Estado de Aragua. La ex gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, señaló que no tiene ninguna restricción de entrada o salida del país debido al proceso judicial que atraviesa por presunto daño moral contra el mandatario regional, Freddy Bernal. El gobernador Bernal había demandado por 12 millones de dólares a la ex mandataria, Laidy Gómez, por daño moral, difamación e injuria. El respectivo tribunal había aprobado 1.5 millones, pero se fueron a juicio. Ante esto, Gómez prefirió no dar mayores detalles. No tengo ninguna limitación, estoy aquí con mi gente, esa es la realidad. Las condiciones legales procedimentales pues ya es un tema que están manejando mis abogados. Yo no tengo absolutamente ninguna facultad en este momento para poder ir más allá de lo que corresponde al sumario, de manera que pido que por favor entiendan lo que corresponde a un proceso legal en nuestro sistema de justicia. Gómez además se refirió a la defensa del esequivo. Que Acción Democrática históricamente ha promocionado sin ningún tipo de temor, porque los venezolanos no podemos sentir temor ni timidez para defender los derechos que nos pertenecen. Y el esequivo es propio, es nuestro, y no solamente es nuestro, porque es que no es del gobierno de turno, que hoy están los socialistas, mañana están los conservadores. Es el país, es el futuro de nuestros hijos y así lo ha promovido Acción Democrática desde la historia. La exmandataria acudió a las urnas este domingo en el municipio de Junín para votar por la defensa del esequivo. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero, Benevisión. Los pescadores del estado Nueva Esparta señalan fallas en la distribución del combustible. Aseguran que esta situación afecta la distribución de las especies. Aunque la pesca es catalogada como un trabajo de hombres, cada vez más mujeres participan en ella y denuncian los problemas que vive el sector para darle mantenimiento a una embarcación de la flota Pargomero. Las embarcaciones por lo general se le hacía mantenimiento cuando regresaban. Ahorita se le está haciendo por una vez al año cada dos años porque los costos no dan una varada de una embarcación para pintura, si tienen alguna fallita en la madera, los costos salen entre 14, 16, 18 mil dólares una varada. Entonces, no da. Las embarcaciones de pesca de altura por lo general realizan campañas de cuatro a cinco meses y equiparla está en el orden de los 20 mil dólares. Actualmente en Venezuela no existe en este momento mercado ni infraestructura para dichas especies. Venezuela aquí nadie primero no hay la infraestructura no hay la exportación no hay pues lo necesario para ellos poder trabajar hacia Venezuela. Los costos fueron bajando a veces le dicen a una embarcación 20 que te voy a recibir el pescado en seis dólares y cuando llegan aquí no, no tengo para recibirlo no tengo como recibir esa cantidad porque ellos traen cantidad por lo general la última campaña ellos tratan de buscar cuatro, cinco mil, seis mil kilos para poder cubrir los gastos porque es la que viene hacia Venezuela y la comercializan obviamente en Trinidad porque los precios son mejores que aquí en Venezuela. Para la Asociación de Pescadores de Altura de la Isla de Margarita es urgente el establecimiento de políticas claras para el desarrollo de la industria pesquera tanto para la faena como para el procesamiento y comercialización para evitar su colapso. María Marcano Noticiero Benevisión En Zulia con el objetivo de encontrar opciones para ayudar al saneamiento del lago de Maracaibo afectado por derrames petroleros y desechos sólidos ambientalistas crearon barreras de contención. El director de proyecto Equilago de Maracaibo Adelso Pineda informó que en conjunto al proyecto Sirena iniciaron la fabricación de manera artesanal de barreras de contención de desechos sólidos para evitar terminen en las orillas. Destacó que el plástico el cabello humano y el pelaje animal son claves para el saneamiento del lago. También tenemos una quilla en la parte de abajo que también nos ayuda a retener lo que son los desechos que quedan floculando en el lago Maracaibo. No únicamente retenemos los desechos que quedan flotando sino también los desechos que quedan floculando en el lago Maracaibo. Estos cabellos hoy en día se reproducen en unos buns. ¿Qué son los buns? Lo que estaban viendo acá. Son una especie de chorizo por decirlo así creados con cabello humano y animal que pueden servir para recolectar lo que son petróleos sus derivados también grasas y materiales oleosos que llegan al lago Maracaibo. Resaltó que cada vez más personas se suman a la donación de cabello para ayudar a limpiar el lago e instó a las empresas recolectoras de plástico a sumar esfuerzos para seguir obteniendo grandes resultados. Incluso adelantan la fabricación de una embarcación movilizada con energía solar para la recolección de desechos e hidrocarburos. Actualmente cada barrera de esta lleva aproximadamente 12 envases de dos litros. Estamos hablando de que únicamente para la reproducción de las barreras que se requieren en la playa de Fildosof necesitaríamos 700 botellones de dos litros. De esta forma le daríamos un segundo uso a un material que llegue a nuestras orillas a contaminar, degradar y al mismo tiempo atentar contra la integridad humana. En 15 días las primeras 34 barreras de contención serán colocadas en algunas costas del lago de Maracaibo. Posteriormente se hará lo propio en cañadas principales de la ciudad para minimizar el impacto contaminante. En Zulia, José Leonardo, Nava, Noticiero, Benevisión. A propósito de la visita 166 de la Virgen Divina Pastora al Arquidiócesis de Barquisimeto presentó el vestido que lucirá la Sagrada Imagen el próximo 14 de enero. El vestido que lucirá la Virgen es un homenaje de la Congregación Pasionista de Venezuela por sus 300 años de fundación y un regalo por los 90 años de la Parroquia Santo Cristo de la Gracia. A lo mejor algunos pensaban bueno, va a ser un color negro ¿verdad? Porque siempre se han vestido de negro los pasionistas ¿verdad? El niño sí tendrá algo del hábito nuestro pero la madre tendrá un color azul porque no nos quedamos solamente en la cruz sino que el color azul representa también eso, viene a ser un sentido de la resurrección y de la vida. Se van a encontrar con el vestido que tendrá una capa ¿verdad? Y es la capa que nosotros solemos utilizar en el hábito y en la parte de atrás de la capa va a tener como un mapa mundial. Es el sentido de los lugares donde estamos nosotros en 60 países. La comisión organizadora de la festividad Mariana anunció además que por primera vez estará cerrado el templo de Santa Rosa desde el 13 de enero hasta el 5 día de la bajada de la Virgen. El 3 hasta las 6 de la tarde va a empezar el trabajo de planificación todo el 4 y el 5 recuerden que el 5 anteriormente teníamos varias celebraciones ya comenzamos 8, 10, 12, 2, 4 y 6 este año va a ser próximo año va a ser una sola eucaristía la de las 6 de la tarde donde van a estar participando la zona pastoral Espíritu Santo y en esa eucaristía junto a los miembros de la comisión estaremos celebrando la bajada que va a estar entonces va a ser afuera. La arquidiócesis invitó a todos los creyentes a colaborar en cada una de las iniciativas promovidas por la iglesia para el desarrollo de esta fiesta católica desde el Estado Lara en alianza con Latina TV Génesis Colmenares en Noticiero Benevisión Amigos tiempo a hacer una nueva pausa en su Noticiero Benevisión Al regreso información internacional en lo que pasa en el mundo muy buenas noches comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo iniciamos en Indonesia donde al menos 11 alpinistas fallecieron y otros 3 fueron hallados a salvo tras la erupción registrada en el volcal Marapi en la isla de Sumatra mientras los equipos de rescate buscan a otros 12 desaparecidos en un proceso que se realiza entre pausas por la continuada actividad volcánica según autoridades 75 alpinistas todos de nacionalidad de Indonesia se encontraban en la zona cuando tuvo lugar este hecho 49 de ellos lograron ser evacuados el coloso experimentó una fuerte erupción lanzando una columna de ceniza y humo a 3 mil metros por encima de su cráter pasamos a Colombia donde 6 personas fueron asesinadas en 2 masacres perpetradas en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca informaron fuentes oficiales que atribuyen una de ellas a las disidencias de las FARC el primer hecho ocurrió en un caserío del municipio de Palmira entre las víctimas hay 2 jóvenes y un menor de edad el ataque ocurrió cuando se encontraban en una discoteca y al lugar llegaron sujetos armados entre tanto en Antioquia 3 hombres fueron asesinados en una zona rural de la localidad de Santa Fe las autoridades investigan que grupo armado ilegal fue el autor por su parte desde Dubai el presidente Gustavo Petro reconoció que la cifra de masacres en su nación no se ha podido reducir seguimos seguimos en Filipinas donde este lunes se han registrado más de 1700 réplicas algunas de magnitud 6.6 que han sucedido al fuerte terremoto de magnitud 7.6 que sacudió las aguas del sur del país este sábado activando la alerta de tsunami que luego fue suspendida y dejando al menos dos fallecidos entre ellos una mujer embarazada además nueve personas resultaron heridas por el movimiento telúrico que causó fuertes daños en 102 viviendas en Rusia la ciudad de Moscú vive desde ayer la mayor nevada en 145 años y que es en 12 horas se registró un manto de hasta 40 centímetros de nieve en algunas zonas además 60 vuelos tuvieron que ser cancelados o pospuestos según los pronósticos a finales de semana los termómetros en la urbe pueden llegar a marcar los 20 grados bajo cero mientras Siberia se prepara para afrontar temperaturas de hasta menos 50 grados y en Israel hoy se reanudó el juicio por presunta corrupción contra el primer ministro Benjamín Netanyahu en este proceso que comenzó en enero de 2020 el mandatario se enfrenta a cargos de presunto soborno fraude y abuso de confianza en tres casos distintos en uno de ellos Netanyahu de 74 años es sospechoso de haber recibido regalos por valor de casi 200 mil dólares por parte de personalidades entre 2007 y 2016 y Zimbabue registró al menos 200 muertes por cólera y 9 mil casos sospechosos desde el pasado septiembre cuando estalló un brote de esta enfermedad que llevó a decretar el estado de emergencia la semana pasada en la capital Harare donde se confirmaron 1.400 contagios informaron las autoridades el portavoz del ayuntamiento de esa ciudad Stanley Gama explicó que se han identificado varios factores que contribuyen a la propagación del brote como el consumo de agua de pozos sin tratar y fuerzas de Estados Unidos anunciaron el hallazgo de los restos sumergidos de una aeronave militar y de sus tripulantes tras el accidente del pasado miércoles cuando se estrelló por causas aún no determinadas en aguas de Japón con 8 personas a bordo las operaciones de búsqueda submarina lograron localizar los restos de 5 tripulantes que se suman al cuerpo sin vida encontrado horas después del accidente el único hasta ahora identificado buzos continúan tratando de localizar los restos de los otros dos pasajeros y nos trasladamos a China donde impresionantes imágenes de auroras boreales pudieron ser observadas en muchas partes del norte de ese país una serie de tormentas magnéticas que comenzaron entre el viernes y el sábado pasado y que se repetirán hoy causaron en Pekín el avistamiento de estos fenómenos que no ocurrían en la capital desde hace 20 años aficionados a la astronomía y la fotografía pudieron contemplar estas auroras en varias regiones de alta latitud como Hei Yon Yang Mongolia Interior y Xinjiang el embajador de Uruguay en Argentina aseguró que mejorarán las relaciones entre ambos tras la asunción de Javier Milei el embajador de Uruguay en la República Argentina Carlos Anciso fue entrevistado por Radio Mitre donde habló sobre la relación entre ambos países de cara al gobierno de Javier Milei el embajador de Uruguay en Argentina Carlos Anciso afirmó que a partir de la asunción de Javier Milei mejorarán las relaciones entre ambos países serán mejores esas relaciones en los temas de agenda que interesan a ambos países tanto en la relación binacional como en el Mercosur y la región afirmó y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo es momento de hacer una nueva pausa regreso volvemos con más información no se aparten a la saga de la asunción de Javier Milei